A grabar arco, grabar atrás boludo, vení Ahí está, vos tenés que grabar el arco y grabar todo ahí ¿Se ve de la cancha? Me compra vos Sí boludo, grabar ahí Ahí si no se le va el palo, no lejos, si no va a tapar No hagas un boludo, ahí no va para ahí No boludo, está, Joaquín, se va a poner un poco Cuento a Joaquín, se va a hacer la mía ¡Ele, me siento! ¡Ele! ¡Ya, lejera te puede pasar así! ¡Ya, lejera te puede pasar así! ¡Ya, lejera te puede pasar así! ¡Suscríbete! 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 Joaquín ¿Te vas ya? Sí, boludo Ya, cualquier cosa vuelvo No sé, voy a buscar ¿Tenés pelota vos, Bocho? Vamos a jugar allá No, boludo, veo Si me quedo peloteando ya Como ayer, ¿viste? Sí O vengo a jugar acá Ah, ¿te puedo acompañar? Ya vengo, boludo Me voy a ir de acá a un amigo Ya vengo Cualquier cosa vuelvo, boludo Si no Si explicaste si me ves jugando acá Ok, dale ¡Manuel! A mí te está moviendo mucho No, no, estoy Con el dedo así Haciendo zoom cuando quiero ¡Coño! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué está chingando? ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Banana! ¡Ey! ¡Lleviara! ¡Cámbialo a mí! ¡Para afuera, para afuera! ¡Míralo! ¡Qué tal! ¡Ajá! 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 ¡La abre toda! ¡Coba! ¡Coba! ¡Uh! ¡Gatoso! ¡No jodeme! ¡Quedo ahí arriba! ¡Un puto bajillo! ¡Bueno bien! ¡Pongo la baja buena! ¡La sacudimos! ¡La sacudimos! ¡Májame! ¡Coba! ¡La sacudimos! ¡La sacudimos! ¡Feliz! ¡Ajá! ¡La sacudimos! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Hálo, claro! ¡Maldita! ¡Las y todas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso para vos! ¡O para mí! ¡Venga! 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 ¡Volta! 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 ¡Cuchá! Qué bien! 조ra ¡Volta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Cállate! 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 ¡Tiralo! ¡Tiralo! ¡Vamos a matar la vida! ¡Joaquín! ¡Lo deja más, vos! ¡Yo voy así para arriba! ¡Sí! ¡Ya va! ¡Gero! ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¿Cómo es? La bomba. La bomba. Y... ...lo bajo de este. Calentar los... ¿Vamos a ver, vamos a ver? ¡Vamos! 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 ¡Me ataje, boludo! ¡Me ataje, boludo! ¡Mi No, boludo, es que... ¡Ve, que se ve! 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 ¡Sí, sí! ¡Ve, que se ve, loco! ¡Ve, que se ve! ¡Vale, corte de mierda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.